Aguatile, Aguatile, si Ponce no tiene, no sé por qué. Aguatile, Aguatile, agua, y Aguatile. Aguatile, Aguatile, agua, y mi balance. Aguatile, Aguatile, agua, y Aguatile. Agua Pile, Agua Pile, Agua de mi lojita Agua Pile, Agua Pile, Agua, Agua C Agua Pile, Agua Pile, Agua mi balance Agua Pile, Agua Pile, Agua los de ayer Agua Pile, Agua Pile, Golpe de mi cuerpo Agua Pile, Agua Pile, Esmerina lo baila con Pele al duele Agua Pile, Agua Pile, Respeto a donde apaje, rapaje Agua Pile, Agua Pile, Agua Pile, Agua Pile Esmerina lo baila con Agua Pile, Agua Pile, Agua Pile Julia lo hizo allá, lo es, Agua Pile, Agua Pile Piquete, piquete con tu sayamé, Agua Pile, Agua Pile Mi agua, Agua Pile, Agua Pile, Agua Pile Mi agua, Agua Pile, Agua Pile, Agua Pile Como es que la baila bien Aguantile, Aguantile Se posea maya buena muestra Aguantile, Aguantile Baila mi balance Aguantile, Aguantile Baila mi balance Aguantile, Aguantile